Música Haber recibido este ascenso para mi es una gran alegría y le doy gracias a Dios en primer lugar porque me permitió llegar hasta el día de hoy y espero tener muchos años más en la policía para seguir trabajando mi compromiso es seguir adelante, seguir luchando, seguir siendo cada día mejor y enseñarle a mis compañeros también a ser mejores y a ser fieles a nuestra institución policial Esta es una vida entera que he dado a nuestra institución policial tengo 34 años de servirle a la institución y son 40 años que estamos cumpliendo de cara al servicio del pueblo y todo compañero policía que ha ascendido tiene que tomar en cuenta que un grado más es una responsabilidad más para nuestro pueblo, para nuestra institución que todo lo salga bien Primero le vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado la jefatura de la policía nacional que ha estado viendo el trabajo que hemos venido realizando y el compromiso que nosotros tenemos que asumir con los compañeros que dieron su vida por esta patria, por esta revolución, por este pueblo es una responsabilidad más para nosotros este grado superior entonces estamos dispuestos a asumir la responsabilidad Con esta convicción que acompaña el camino de los azul celeste fueron ascendidos al grado superior 223 oficiales en los departamentos de Celaya Central, Chontales y Boaco Es reconocer a los hombres y mujeres que han estado al frente de esta tarea a ellos y a su familia porque la familia es parte de ese esfuerzo Me siento más emocionado yo porque estamos hablando de un relevo generacional y un relevo generacional formado en valores y que esto nos satisface y estamos seguros que tenemos policía nacional para rato Estos ascensos ratifican el esfuerzo, disciplina y compromiso para cumplir las tareas encomendadas en favor de la seguridad del pueblo nicaragüense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!